El Servicio de Atención Médica de Urgencia SAMU Chiloé inauguró recientemente su subcentro de despacho en Castro. Esto a la espera de que en un mediano plazo se pueda contar con una propia base tras la adquisición de un terreno en el sector alto de la capital provincial de Chiloé. La puesta en funcionamiento de este recinto alcanzó una inversión de 22 millones de pesos, recursos aportados por el Ministerio de Salud. Bueno, muy contenta como representante de la ministra y el gobierno de salud acá en la región. De poder acompañar al servicio de salud en la inauguración de este subcentro de despacho de vehículos de emergencia, tanto ambulancias como ambulancias para todo el territorio del archipiélago de Chiloé. Este es un avance significativo ya que los vehículos van a ser despachados desde acá y no desde Puerto Montt. Esto va a cortar los tiempos. Hay un conocimiento muy profundo, tanto técnico como del territorio, por parte de los profesionales y técnicos que trabajan en este centro y permite entonces dar una salud más cercana a las personas. El gobernador provincial René Garcés destacó la consolidación de este dispositivo, enfatizando en la ayuda que presta a los vecinos, fundamentalmente de sectores apartados. Vamos a cortar los tiempos en la resolución o en llegar hacia los sectores rurales e islas con equipos de salud. Entendemos que el gran problema que hemos tenido hace mucho, pero mucho tiempo, son estos tiempos de una derivación quizás a Puerto Montt, quizás no el conocimiento del territorio ni del sector y por lo tanto esos eran minutos y tiempos preciosos para alguien que estaba luchando por su vida. Hoy día hemos instalado el subcentro en Castro, donde van a haber cuatro funcionarios, donde van a estar coordinados con Ancú, Castro, Quellón y Achao, donde están los hospitales y que de alguna forma van a permitir que podamos llegar lo más pronto posible a los lugares donde la gente está asentada. Así que este es un sueño de mucha gente que vive en territorios aislados, pero también en islas. El SAMU Chiloé se ha establecido con una enorme relevancia en la red asistencial y en la coordinación provincial de las emergencias. La implementación de este nuevo dispositivo favorecerá la derivación de urgencias desde el mismo lugar.